Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Lo primero, Rafa, muchísimas gracias por tu generosidad en emplear tu tiempo para darnos esta conferencia y a todos los que asistís, pues también muchísimas gracias. Primero quiero empezar presentando brevemente a Rafael de Madariaga Fernández, capitán de aviación retirado de la Academia General de la IE de la 14 promoción. Realizó el curso de reactores militares, el curso de T-23, F-86, F-104, Starfighter, instructor del F-104G en Torrejón en los años de 1969 al 71 y de ahí pasó a Iberia, donde, bueno, tiene el título de transporte de línea aérea desde 1971 y ha volado como copiloto el DC-3, Fokker 28, DC-8, DC-10 y como comandante DC-9, Boeing 727, Boeing 757 y el Airbus 340. En total esto hace, pues, unas 18.000 horas de vuelo en aeronaves civiles y 2.000 en aviones militares. Instructor de simulador y teórica en DC-10 de 1975 a 1980. También fue asesor de operaciones, director de enfunciones en la compañía Aero Perú en Lima entre 1982 y 1983. Inspector de flota y segundo jefe de flota de DC-9 en el 83 y 84. Instructor de DC-9, simulador y vuelo en 1986 y siguientes. Jefe de la escuela de Iberia en el 87, subdirector de instrucción de Iberia en 88 y 89. Bueno, como veis, es tremendo el currículum. Miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica del Ejército del Aire y, posteriormente, del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, lo que se conoce como Casicea. Colaborador habitual de la revista Aeronáutica y Astronáutica, Aeroplano y Mach 82 del CEPLAG, siendo director de la revista entre el 86 y 87. Director de la revista Aviador Copac en los años 2000, 2001, 2002. Jefe de enseñanza de la Type Rating Training Organization, en 400, en el 2002. Bueno, la verdad que, por resumir, bueno, veis el currículum tan extenso que tiene Rafa. La conferencia de hoy va a ir sobre un tema muy interesante, ¿no? Los aviadores españoles que fueron a la URSS, alguno entre, bueno, 36 y 48, es el periodo que nos va a ir comentando Rafa. A lo largo, o sea, al finalizar la guerra, pues hubo, la guerra civil española, perdón, pues hubo algunos aviadores que se alistaron a las fuerzas aéreas soviéticas y combatieron en lo que ellos llamaban la Gran Guerra Patria, la Guerra Mundial. Y el origen de este centenar, más o menos, de aviadores, pues es muy heterogéneo. Están los que se quedaron en la URSS, los que consiguieron salir de España y se acogieron como exiliados a la oferta de asilo de Moscú y luego, pues también, algunos de los llamados niños de la guerra. Bueno, hay una labor de investigación enorme detrás del libro que ha publicado, que está editado por la editorial Gallant. Y, bueno, hubo posteriormente una visita en 2017 al archivo central del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, a la cual habían tenido acceso pocos investigadores. Entonces, todo esto ha hecho que consiga tener una información muy valiosa acerca del tema que vamos a ver. Y, bueno, pues hasta aquí la presentación. Como veis, no puede ser breve con todo lo que hay detrás de Rafa. Y, Rafa, pues te dejo a ti ya los mandos de la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. La mitad del currículo se puede abreviar, indudablemente. Pero, bien, lo que vamos a hacer, yo voy a hablar, algunas veces leeré, no me gusta mucho porque me sé todo esto perfectamente, pero haré por en medio una presentación de diapositivas que son antiguas. Son de cuando publiqué la primera vez un artículo sobre esto, que fue en el 2008, el aeroplano número 25. Pero entonces no podía darle la seriedad que yo quería darle. ¿Por qué? Porque según los historiadores, yo no soy historiador, yo soy un cronista de la historia de la aviación, lo que ocurre es que no tenía datos primarios. O sea, los datos primarios para los historiadores son fundamentales. Y yo no tenía ni un solo papel de un archivo. Archivos españoles sí, pero ahí hay pocas cosas que hablen desde que se terminó la guerra hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde que terminó la española hasta que empezó la Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no he tenido nunca la desfachatez de presentar ese artículo del aeroplano 25 como realmente un trabajo cerrado, serio y tal. Le faltaban muchas cosas. Y esas las conseguí en el año, no menos, 2017, cuando pude ir a Podols, que es el SAMU, el Central Archive del Ministerio de la Defensa, que tiene todos los documentos a partir del 21 de junio del 41. Curiosamente, están sectorizados los documentos en Rusia. Y el archivo central, el Ruxian General Archive, por decirlo así, del ejército de Yanca, ese edificio famoso por las cosas tan crueles y terribles que han pasado allí. Pero allí, en esos sótanos, están los archivos centrales. Entonces, con esa división, pues hay veces que se encuentra un papel en un sitio y otras veces no está en otro. Bien, desde al menos 1999, varios investigadores de la historia de la aviación española, como Juan Carlos Salgado y José Miguel Sales-Yuk, que son amigos míos también, pues los tres estábamos muy empeñados en reunir los datos sobre esta gente, los pilotos, mecánicos, tripulantes que volaron en las Fuerzas Aéreas Soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Se han sucedido después muchos libros y muchas cosas. Entre otras cosas, yo estuve en 2008 en un congreso en Moscú y ahí pude constatar una serie de datos. Incluso conocí a Sergei, este hombre que ha hecho el mejor libro sobre la participación de Rusia en España, en la Guerra de España, a Brozov, y entonces él me dijo qué es lo que tenía que hacer realmente. Me dijo qué archivos me servían y cuáles no. Y entonces, en 2008, también participé en ese congreso y me juré a mí mismo que iba a ir a ese archivo, a Podolsk, que es el archivo desde el 21 de junio en adelante. Por lo tanto, los datos de estos pilotos compañeros nuestros en Rusia están contenidos en ese archivo desde el 21 de junio, que es cuando consiguieron volver a reingresar otra vez, por así decirlo, en la Fuerza Aérea. Han salido muchos libros. Los más importantes, os diría, las cosas más... los trabajos más importantes que se han hecho a partir de ese año. Yo publiqué el libro de José María Bravo en 2006, en 2008 estuve en Rusia y en el 2012 empecé a dar esta conferencia sobre aviadores. En 2008 había publicado el libro sobre el primer artículo de Aeroplano 25 que se titula Aviadores Españoles en la UF. Pero, por ejemplo, Carlos Lázaro había publicado, mi compañero del Servicio Histórico, había publicado un extraordinario trabajo sobre las promociones de pilotos y observadores en Rusia, en Kirovava y en Harco. Y después salieron dos libros muy importantes para completar estos datos. El primero es... Bueno, el primero, por decirlo, son Los últimos aviadores de la República, la cuarta expedición de Kirovava, que es fundamental para conocer el gran periplo y la gran historia de estos componentes, estos 200 chicos jóvenes, les llamaba, aquí Dino Mata les llama Caretes, me parece muy bien, de Carmen Calvo Jung, que es la hija de Juan Calvo Muedra, de Juan Calvo, perdón, no me acuerdo ahora mismo de su segundo apellido, y la cual ha referido con mucha puntualidad y con una gran precisión la historia de estos hombres, que yo ya había citado, pero no con tanta precisión, por supuesto. Y después está también el libro de Secundino Serrano, Españoles en el Gulag, porque hay que tener en cuenta que de la cuarta promoción, no sé, se deben insistir siempre en esto, aproximadamente la tercera parte, entre 50 y 60 muchachos estuvieron en el Gulag, o sea, los confinaron en el Gulag por seguir insistiendo en que querían volver a España. Y entonces están en esa historia combinada de todos los españoles en el Gulag, que comprende a chicos, hombres jóvenes que eran de otras actividades, como por ejemplo los marineros de la flota española que se quedó en el Mar Negro, allí bloqueada, también un grupo de gente que estaba, republicanos, que estaban en el Berlín Oriental cuando la toma de Berlín por los, por los rusos, no hay que dejarlos, de los, algunos de los divisionarios, miembros de la División Azul, que estaban en el Gulag también con ellos. Bien, entonces, los grupos, los grupos que lucharon desde la URSS en la Segunda Guerra Mundial son muy brevemente, después profundizaré en esto, los que ha citado Fernando. Grupo de pilotos enviados a Rusia en septiembre del 38, que son ocho personas, ocho pilotos. Cuarta promoción de Quirogabat, que se quedó en la escuela desde abril porque se acabó la guerra y entonces a trampas y barrancas consiguieron terminar, pues la mitad de ellos consiguieron hacerse pilotos con algunas horas y entonces de eso les ofrecieron quedarse en la URSS para trabajar en lo que ellos habían trabajado antes de la guerra. Imaginaros, algunos eran estudiantes, habían sido estudiantes, pero otros lo que eran, eran torneros, torneros y obreros especializados de fábricas. Algunos niños de Rusia, que son también un grupito muy pequeño de ocho, pero que merece la pena citarlos como hizo Vicente Talón en su libro, ahora lo citaré más abundantemente, y que fueron muy valientes, extraordinariamente, con un valor tremendo de esos chavales, porque además eran jovencísimos. Y luego el continente... Rafa, discúlpame, creo que no le estás dando a pasar las diapositivas. No, no, todavía no he empezado. Ah, disculpa. Voy a empezar enseguida. Como había visto alguna foto, disculpa, perdón. No, 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 sí, voy a poner otra foto, efectivamente, esta es la primera promoción de Quirogaba. Estaba llegando a eso. El contingente más numeroso, naturalmente, son los que entre la terminación de la guerra, 1 de abril, y más o menos septiembre del 39, pues están primero en los campos de concentración de Argelés Sumer o San Ciprién, y luego en Gurs, que fue un campo de concentración específico para los pilotos, para los brigadistas, y para algunos desesperados más. Entonces, es una parte, se considera una parte, hay una lápida, los republicanos van allí en peregrinación, está en Olorón-Saint-Marie, cerca del Pirineo francés. Y, bien, esos son el núcleo más importante, porque de ahí sí salieron ciento y pico de hombres que fueron a Rusia y que, naturalmente, al principio no tenían que hacer. O sea, se dedicaron a buscar un trabajo porque era el año 39 y, además, bueno, después hablaremos de eso, pues tuvieron la gran decepción de ver cómo Stalin firmaba un pacto con sus enemigos de toda la guerra que eran el Tercer Reich, naturalmente. Hay otros libros, han ido saliendo muchísimos libros sobre las peripecias de los republicanos y, por ejemplo, pues ahí la Tercera Escuadrilla de Moscas tiene, me parece que son diez o doce libros, Tarazona, Sirven, El Nuestro, quiero decir, El Nuestro, que yo hice con José María Bravo, que se llama El Seis Doble, o sea que hay muchos, en ese periodo se han publicado muchos y especialmente los de Meroño. Meroño ha publicado dos libros él y uno su hija, más tarde, cuando ya estaba fallecido, Meroño. Y son interesantes, a pesar de las pegas que se les puede poner y que yo siempre las he resaltado, pero tienen un valor determinado. Bien, los diferentes grupos de aviadores, primero, hay que ver que a Rusia ¿quiénes habían ido primero? Bueno, pues habían ido la primera promoción de Quiro Abad, que la tenéis ahí en el este. si nos pusiéramos a mirar gente, pues reconoceríamos a muchos, por ahí está Bravo, que está el cuarto empezando por la izquierda, es Bravo, en la fila de arriba. Pero, por ejemplo, podemos fijarnos en el capitán Villimar, Villimar. Aurelio Villimar pues fue un gran piloto republicano, tuvo responsabilidades y fue de los pocos, porque hay que decir que fue un pocos, hombre, muy valioso. Bien, estos eran de la primera, estos son miembros de la primera también, entre ellos está Marañón, están algunos otros que son conocidos. Bien, tampoco vamos a irlos viendo unos este es el avión que utilizaron básicamente todos los que fueron a Rusia. Y me diréis, ¿cuántos fueron a Rusia? Pues en la primera promoción fueron 200, de los cuales quedaron unos 192. De la segunda promoción de pilotos sacaron a 50 para hacer los observadores en un sitio de Harcourt que se llama Rohan. Y digo que sacó este avión y entonces y la tercera promoción fue otros 190 o 100 o tal o sea que en total de verdad fueron 800 y ahora y la cuarta que la separo siempre aparte para hablar después de ellos. Y entonces en total esos son pues si fueron 800 los que salieron en el boletín serían llegaran a ser pilotos yo calculo que unos 580 o una cosa entre los accidentes los de la segunda que no pudieron reunirse en España los de los que se jugaron y fueron algunos que se pasaron al bando enemigo muy pocos pero algunos y en fin colaron este avión el U2 el Policarpov U2 un avión polivalente que sirvió para todos se fabricaron 30.000 ejemplares y del cual del cual solamente existe en vuelo un ejemplar que lo tiene la Fundación Infantero y que lo vuela en las exhibiciones de primeros de los primeros domingos del mes cuando yo hace poco tiempo el año pasado me dijeron que participara en un programa de Russia Today para hablar sobre el 9 de mayo porque los rusos celebran su victoria contra Alemania el 9 en vez del 8 una peculiaridad y entonces bien pues les dije que el único país que había dos aviones de la URSS es Mosca me dijeron que no se lo creían pero así que lo tenían que consultar a Moscú y dije bueno bueno pues consultarlo y efectivamente lo consultaron y dijeron que sí que es verdad los puse en contacto con Carlos Valle y con la Fundación e hicieron un programa que estuvo saliendo durante el día 9 de mayo bastantes veces porque lo publicaron bastantes veces y salimos como 6 o 7 veces con nuestro minuto de gloria en este aspecto bien los diferentes grupos de aviadores estamos hablando este es el U2 este es un alumno en el U2 naturalmente esto es un grupo de la segunda promoción que fueron también a Rusia a partir de finales del 37 esto es Burst de lo que os estaba hablando antes combatientes republicanos en el campo de concentración donde les ofrecieron ir a Indochina y meterlos en el ejército del aire francés en África y tal pero no llegaron a un acuerdo una de las cosas es que los pilotos querían llevarse a sus mecánicos a sus mecánicos y observadores naturalmente también en ese periplo si es que lo hacían y bueno y este es un grupo de aviadores cuando ya habían llegado cuando ya estaban en Rusia vamos a seguir con eso el primer grupo de aviadores que fue a Rusia en estas condiciones fue en septiembre del año 38 y ¿por qué era? pues porque eran una gente expertísima era gente que había derribado aviones que llevaba dos años volando y en Europa no había nadie más que los alemanes italianos y los españoles de los dos bandos que supieran algo de aviación de caza de combates reales y de derribar aviones esa era la cuestión entonces ese grupo de expertos de super expertos fueron llevados a una escuela superior táctica de aviación en Lippesk Lippesk también haré un comentario después era uno de los campos que tenían los alemanes de entrenamiento en Rusia cosa sorprendente para muchas de la cual podemos hablar los más importantes eran de ese grupo lo más importante eran Morquillas Leopoldo Morquillas que no había hecho su carrera de piloto sino en España ese no lo había hecho fuera y además de eso los oficiales tenientes Marciano Díez de Moscas los tenientes pilotos de chatos Manuel Orozco Rómulo Negrín naturalmente hijo del presidente Juan Negrín Román Llorente y los tenientes pilotos de Catiuscas muy importantes señales en ese momento Alfonso García Martín que luego tomó el nombre de Alexander Gerasimo y Anselmo Sepúlveda que en Rusia se llamó Arseny Sedelnikov a excepción de Negrín que fue reclamado por su padre el año 39 como enchufado lógicamente que le vamos a hacer y fue nada menos a recogerlo a Moscú el general Hidalgo de Cisneros porque si no a lo mejor no lo hubiera conseguido y efectivamente se salvó de eso bueno era una persona muy agradable muy simpática tenía buenos compañeros los compañeros tenían buen recuerdo de él y lógicamente pues su padre hizo lo posible por sacarlo de allí el resto de esos siete porque uno de ellos José Vela hizo fue mandado a una unidad de chatos en Rusia y después se perdió no se perdió se fue al PC a un puesto administrativo en el PC José Vela los demás todos ellos pues fueron después del año y medio de curso en la Academia de la IPEX acabando en el otoño del 39 pasaron a ser profesores de vuelo en diversas escuelas durante el primer año de la segunda guerra mundial ya y tuvieron cargos muy importantes algunos de ellos como Orozco pues llegó a ser el segundo jefe de una división aérea en Binlus y otros igual o sea fueron gente muy importante morquillas ha sido importantísimo y un hijo suyo ha llegado a ser general de la fuerza aérea rusa bien imagínense desde que había sido cabo en la aviación militar española que él lo dice así en un artículo he sido cabo de la aviación monárquica española y después he sido teniente capitán de la aviación republicana española y después coronel en la fuerza aérea él no lo decía pero coronel en la fuerza aérea rusa o sea una carrera realmente bueno pues él había ascendido durante la guerra había ascendido a teniente a capitán primero sargento después teniente capitán y mayor muy pocos de los pilotos ascendieron a mayor pero algunos de ellos sí lo consiguieron bien la cuarta hablemos un poco de la cuarta la cuarta era la promoción que había ido se había reunido a primeros del año 39 habían ido algunos a finales de 38 en muy distintos grupos de marcha para no evitar las suspicacias del pacto de no agresión que no funcionaba por supuesto excepto para eso y después se habían reunido por fin en Kirovabat la escuela que se había fundado en Rusia para darle el entrenamiento a estos muchachos españoles naturalmente no hemos profundizado en eso pero se creó una escuela en Azerbaiyán en un sitio una ciudad que se llama Yansá y que en ese momento se llamaba Kirovabat para celebrar a Kirov Kirov es el celebre comunista de Leningrado al cual mandó asesinar Stalin en uno de los primeros de los primeros programes que hubo segundo no el de los años 20 sino el de los años 30 y tanto y entonces eso sí celebró con muchas con muchas calles y muchos nombramientos su nombre Kirovabat bien pues esta gente estaba en Kirovabat desde primeros de enero del 39 y empezaron a volar pero claro el 1 de abril se acabó la guerra y entonces tuvo unas consecuencias para ellos tremendas no sabían qué hacer les ofrecían cosas distintas en Rusia no quería que se volvieran a España ni a tiros por supuesto y entonces como os he dicho estudiantes y algunos esto eran pues obreros especializados importantes pero eran torneros fresadores ese tipo de cuestiones algunas de ellas y otros eran profesionales de otras cosas o sea que Lario pues era amarejador y José María Bravo y Fierro por ejemplo eran estudiantes de ciencias exactas y lo que querían era ser ingenieros industriales o ingenieros de caminos para eso habían hecho ciencias exactas y bueno pues este grupo de la cuarta que he metido por el medio otra cosa son los que lo tuvieron peor porque tuvieron que elegir y entonces cuando se empeñaron mucho en que querían ir a España vía México tal y cual al final acabaron 40 o 50 de ellos en el gulá y estuvieron muchos años consiguieron salir a la muerte de Stalin 53, 54 y volver a España el primer grupo en el 57 bueno el primer grupito muy pequeño volvió incluso con el Semiramis con los divisionarios pero eran 10 o 12 pero en masa más gente consiguió volver de la cuarta en el 57 y posterior bien y después por supuesto los demás los demás son pues todos los que eran de aficiones comunistas muy pocos miembros del partido esa es la verdad pero sí creían ellos que si se ganaba la guerra por el lo republicano podía ser por parte empujando los comunistas y además con el apoyo de la US que era el único país exterior que había quedado que ayudaba de verdad a la república por lo menos hasta cierta fecha cuando termina la guerra había un montón de cajones en la frontera que podían haber pasado y eran pues piezas y aviones completos de catiuscas los superchatos esto y 5 bis que eran mucho más modernos había un montón de materiales que podía que la guerra se contaminó mucho con la perspectiva de la siguiente guerra vamos a seguir un poco con las diapositivas porque si no la gente no se esta diapositiva por ejemplo los aviadores estuvieron en muchos regimientos de combate de la Unión Soviética y estaban mezcados había gente con mucha experiencia como los los que os he dicho del grupo este último que eran los que verdaderamente tenían experiencia porque los de la primera segunda y tercera habían conseguido volar algo durante la guerra los que más la primera propuesta naturalmente y los un poquito menos la segunda y la tercera pero tenían horas de vuelo experiencia combates tenían derribos entonces entre estos está en esta foto por ejemplo una foto sacada del libro del libro de Meroño y ahí está José Pascual Santa María primero de la izquierda abatido en Stalingrado un verdadero héroe de la aviación de la aviación española yo diría la de aislado Duarte es el siguiente de arriba Lario que está ahí con el brazo paralelo al de Pascual Francisco Meroño que es el que está con el gorro encima de él Isidoro Nájera que es el que está debajo el siguiente y después al fondo aparece un personaje increíble que es un mecánico mecánico que fue mecánico de todo era capitán mecánico al final de la guerra capitán mecánico y sabía hacer de todo absolutamente de todo era un hombre un hombre polifacético y entonces lo he traído ahí a colación aunque no es un piloto porque estuvo en las guerrillas fue acreedor a una de las más altas condecoraciones y fue un hombre muy admirado por lo ruso y después se le ve muy mal al siguiente que es el último que aparece ahí a la derecha que es Domingo Bonilla pues ese de la cuarta lo que pasa es que había sido observador de Katiuskas tenía experiencia en vuelo pero de piloto no la tenía y entonces ahora está mezclado pues con los que el ship tenían experiencia esta es otra foto típica de entonces pues esta pared es Crespillo uno de ellos no sé si que están de la Academia del Aire en San Javier creo que era Crespillo Fernando Morales García de Amud Marín Agustín Morales es su hermano desde mano de la anterior bueno y de estos y después abajo están Garrido Ayuso y San Pedro García Ayuso y San Pedro perecieron Crespillo García Morales y Marín bueno pues entre ellos ahí ya lo diré después hay veinte entre Derribados y Aparental Francisco Meroño Peñicel pues es el autor español de libros primero publicó un libro España en llamas o el cielo en llamas que es sobre la guerra civil española solo y después otra en la que habla el primero que habla de los aviadores españoles en Rusia el primero lo que pasa es que su estilo que ya lo diremos después también pues es florido simpático imaginativo y entonces claro no da fechas casi no da números de los de los IAP de los Istrévitel Aviación y Pol que son los regimientos de caza o Stormovic Aviación y Pol que son los regimientos de de ataque al suelo o sea de de asalto ruso entonces no da casi números de y entonces claro se le ha tenido siempre o lo hemos tenido siempre como un poco como un poco florido yo diría como como si ahí está lo dice Meroño pero y será verdad o no será verdad esas son las cosas él mismo decía creo que era bravo o Lario el que decía que cuando le preguntabas le preguntaban ellos a Meroño pero Paco ¿por qué dices eso? y él decía pero si hace mucho tiempo ¿quién se va a enterar? o sea que es el contrasentido a un dato histórico es prácticamente lo que lo que hacía Meroño bien pero no obstante sus datos servían para buscar por lo menos donde él decía José Pascual Santa María un auténtico héroe teniente piloto de caza de la segunda promoción una batida en Stalingrado no en octubre sino en agosto del año 42 o sea muy al principio de la batalla el A3 el A5 el A7 esta es una anécdota muy curiosa porque los LAC eran de madera de madera laqueada pues no sé si estoy hablando demasiado rápido Fernando me corrige si hablo demasiado rápido los LAC bueno es un la Chirovani aviazioni Garantovani no sé qué se llama en ruso y ellos le llamaban el ataúd laqueado garantizado número 3 eso es lo que le llamaban porque decía que era un ataúd bueno los pilotos siempre han como diría yo siempre han criticado a sus monturas cuando no están muy de acuerdo con alguna de las cosas decía que era muy pesado que no tenía potencia y que era de madera las dos cosas aquí está el teniente del regimiento de García Cano que está ahí en medio está el teniente Maslow y Severino Burgueño Dios mío del cual hablaremos después y no precisamente para ponerlo muy bien ¿qué le vamos a hacer? este es Ramón Llorente también uno de los componentes de ese grupito que digo que fue en septiembre del 38 fijaros que pronto muy pronto y entonces hizo todos los cursos y demás y Meronio cuenta una historia sobre él que es vamos a ver cómo lo diría yo muy difícil de confirmar no hay ni un solo documento que pueda decir esto y es una historieta que nosotros bueno que yo por lo menos repito porque es curiosa podría ser ya hablaremos de él Zarauza Zarauza estuvo en Rusia efectivamente formó parte de un grupo de guerrilleros como veremos después y ¿qué ocurrió? pues que no voló en Rusia igual que José María Bravo perdón en una en una operación de guerrillas y entonces se entretuvo mucho en eso y no llegó hasta finales del año 42 hasta al Cáucaso aún aún en la república era era de los que había ascendido a mayor había sido jefe del grupo 21 de moscas ¿eh? ¿y qué pasa? que al llegar ahí pues lo mandaron a otro sitio distinto no había en ese momento puestos de combate o tal su regimiento igual que el de Bravo estaba en un sitio clave para los rusos pero clave lo que pasa es que combatían poco y eran unos regimientos que formaban parte de la fuerza aérea número 9 al mando de un coronel de un coronel famosísimo y ese jef un nombre impronunciable y entonces lo que hacían era la cobertura completa de todos los campos de petróleo del Cáucaso completa a diferentes niveles de noche y de día y en diferentes zonas totalmente con un mapa se iban a la cuadrícula y estaban allí haciendo dos o tres horas de circuitos y alguna vez un avión alemán con cámaras intentaba penetrar y se lo cargaban sistemáticamente nunca los alemanes creo que consiguieron unas buenas fotografías o una buena información sobre los campos de petróleo de Bakú principalmente y de sus ángeles la tumba de Manuel Zarauza estuvo mucho tiempo en Bakú con ese monumento que se mató haciendo instrucción con un chico con un muchacho ruso le estaba dando instrucción en Mosca y bueno chocaron y cayeron y ese mismo día que él se mató había tenido su primer hijo en Rusia se había casado con un se había casado o era su compañera una rusa esta es una de José María Bravo quiero que veáis lo mala que es la foto porque estas fotos están todas reproducidas de libros y no teníamos cosas originales y después al final os pondré otro tramo de fotografías en las que veréis cuál es la diferencia porque los rusos a la gente para sus identidades le han sacado una foto estupenda ya lo he visto y también tienen unas máquinas de hacer de hacer que cuando obtuve en vez de fotocopias que iban a salir desastrosas les pedí escaneos que eran un poquito más caros pero que eran estupendos los documentos son como mejor que el original que está en el expediente bien otra foto de gente de esta Julio Muñoz Manuel Zarauza Amadeo Trillo Juan Otero esto atestigua a este grupo de gente que estaría jugando al fútbol que estaban muy mezclados los rusos no tuvieron cuidado en eso mezclaron a gente de la cuarta que no tenía más que 40 horas como mucho y las habían hecho el año 39 y las pusieron en el año 41 o 42 a volar entre otros con algunos de ellos que eran unos expertos de dos años de guerra entonces claro la diferencia era tremenda este es el IAP el Estrévitel Aviation y Polk una parte del de Bravo durante la Gran Guerra Patria y ahí está Bravo que es el primero de la izquierda y en el centro el más alto este el tercero creo que es Hafizuling que era muy amigo suyo y era el piloto desastre ese que se pone a hacer acrobacía cuando hay que hacer y cosas de esas muy valiente pero un verdadero desastre hasta el punto que José María decía que lo habían que lo habían vuelto era teniente primero pues lo habían vuelto a ser teniente una vez por lo menos lo habían degradado a ser la cosa por ahora esta foto es de los niños españoles de Rostó en la cual está Luis Lavín que a duras penas consigo saber saber cuáles a duras penas porque no está ahora tengo te enseñaré otra más mejor y podríamos llegar a saberlo también está José Luis Larrañaga abatido en el Cubán en el 43 Antonio Lecumberri y Ramón Cianca una foto de 1949 eran los mayores de los niños de la guerra los mayores de los niños de la guerra tenían 16 años 17 estaban rondando la edad de poder combatir y estos eran estos 8 eran empeñados con sus enormes esfuerzos ahí está Luis Lavín con esa melena enorme de pelo negro al cere piloto de caza terminó la guerra en Polonia en 1945 y tuvo una odisea auténtica porque el tío estuvo en varios regimientos fue de los primeros que quiso venirse a España se vino a España aquí como muchos les pasó muchos de los que vinieron a España de los niños se volvieron a Rusia después acabaron en España otra vez pero se volvieron a Rusia porque no encontraron no encontraron un buen no acogida pero un acomodo habían vivido sus 20 primeros años de su vida la habían vivido en Rusia porque ya no se acordaban de nada de España si no los acogió muy bien su familia cosa que en unos casos sí en otros no pues no no consiguieron ligar con el tema y se volvieron a Rusia a trabajar algunos estuvieron en Cuba muchos de ellos estuvieron en Cuba sabían en España perfectamente y tenían una buena profesión porque lo que sí está claro es que los rusos trataron a estos chavales españoles fenomenalmente hasta el comienzo de la guerra después del comienzo de la guerra como empezó el hambre para todo el mundo en Rusia pues ellos fueron unos más y entonces algunos se descarriaban esa es la verdad pero la mayoría fueron gente competente les dieron carreras les dieron carreras pero muy técnicas y muy buenas hasta el punto de que fueron profesores a Cuba fueron como profesores de universidad eso es a lo que fueron y de escuelas técnicas ahí está Ignacio de Guicó teniente piloto de caza también y en esta está Juan Lario ahí a la izquierda piloto de caza Antonio Peinado abatido en Polonia y la misma foto del otro Agustín Morales Escamilla piloto de caza apareció el 28 de agosto en defensa de la ciudad de Gorky Nomni Nogorod Gorky le habían puesto los soviéticos le habían puesto el nombre de Gorky a la ciudad de Nomni Nogorod el jefe de escuadrilla Antonio Arias muy importante dudando bueno esta se les ve bastante bien pero es una foto mala Antonio García Cano que es el de la derecha y Francisco Meroño Meroño había sido jefe de la sexta escuadrilla Mosca del grupo 21 en España o sea que era un tío importante y García Cano lo fue después era de la segunda lo fue en Rusia tuvo cinco derribos entre ellos aviones de estos de reconocimiento alemán que eran muy importantes aquí está Carlos García Ayuso piloto volando los aviones U2 que era lo menos que se podía volar pero en cambio estos aviones hicieron una serie de cosas curiosísimas como fueron los ataques de ataques nocturnos para bombardeo sobre unidades alemanas con el motor cortado llegaban a una altura determinada cortaba motor casi casi no se les oía le lanzaban dos o tres bombas porque tenía muy poca carga sobre un campamento una posición determinada y se daban la vuelta una cosa increíble eso lo habían aprendido en la guerra española volando los rasantes tenían una escuadrilla de rasantes en España que se dedicó a eso Francisco Benito que también fue de una de estas unidades y uno de mis héroes de la guerra porque además es que era paisano mío era de Bayota de Bayota de un pueblo al lado de mi pueblo en Asturias de Navia Celestino Martínez Cierros teniente piloto lo consiguió a base de todo había sido combatiente en España había estado en Cuba siendo un chavalín volvió y en Rusia hizo de todo fue soldado fue estuvo perteneciente a la cuarta compañía de este hombre de Peregrín Pérez que era la cuarta compañía de una compañía de seguridad absoluta de información y estaba directamente a las órdenes de Stalin o del ayudante de Stalin o sea para protegerle y demás nunca salieron de Moscú ni siquiera cuando en los barrios de Moscú estaban los alemanes fuera nunca esta gente fue la que fueran de fuera de serie en ese aspecto primero había volado en la cuarta en la cuarta promoción se había hecho piloto pero se le había olvidado ya entonces voló primero en los U-2 otra vez y después consiguió volar en un escuadrón de ataque al suelo o sea de asalto un Stormovic aviación y ahí murió se había casado con Clara Rosen que era la 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 perigoche la traductora más importante de la escuela de Quirovabad Domingo Bonilla primer teniente piloto de caza también era de la cuarta y voló en los frentes de Stalingrado era amigo de José María Pascual y en Cursk y ahí terminó la guerra en Berlín en 1945 bien voy a antes de seguir con diapositivas voy a seguir un poco siguiendo el texto para no olvidarle no hubo en Rusia ninguna unidad española completamente de piloto de los españoles y esto Arias lo critica muchísimo y dice que lo mismo que se había creado la unidad Normandy que se creó un escuadrón un escuadrón francés y ruso a medias eran franceses y tenían algún ruso ahí entreverado para poder hablar el idioma y demás y bueno fue relativamente importante y Arias decía se podía haber creado la unidad ebro-volga y nosotros los españoles hubiéramos ido ahí y hubiéramos estado también eso forma parte de lo que de esta historia de amor y odio de los rusos y españoles en Rusia claro en Rusia llegó a haber en un momento determinado o en conjunto ha llegado a haber 6.500 españoles de diferentes cosas y en diferentes momentos y duraciones y de entre ellos saben el valor del español para capacidad iniciativa valor normalmente pero también desorden caos y como somos en general los españoles yo tengo la teoría de que el ¿cómo se llama? el labrador español que ha tenido siempre el Quijote en Rusia el Quijote ha sido traducido es el libro español que más se ha traducido en Rusia y en Europa en todos los países de Europa ¿por qué? pues porque ellos entienden perfectamente esa historia de cómo es el Quijote y cómo es Sancho Panza y cómo son sus personajes había un actor ruso que se llama Fidor Fidor Solapinski y este hombre pues este hombre representó al Quijote muchísimas veces en obras teatrales sacadas del Quijote parcialmente de otras novelas y demás tiene un museo que era la casa donde él habitó pues en la calle está donde está el Instituto de Cervantes de Moscú es un museo interesantísimo bien quiero decir esto que hay a veces los rusos los españoles hemos sido célebres y otras veces han sido denostados pero ahí estaba también el poder el gran poder del PC del Partido Comunista de España que no quería en absoluto tener competidores españoles en Rusia no quería ni a tiros y entonces no le interesaba para nada que en el ejército ruso hubiera unos españoles que encima además eran buenos y que tenían ideas diferentes a la suya y entonces esto fue la gran tragedia de estos aviadores españoles como veremos cuando llega el año 48 el jeroglífico ruso está personificado lo contaba José María el gran jeroglífico ruso de que unas veces es una especie de pescadilla que se mueve de la cola a él al acabar la guerra pues no podían trabajar en Moscú porque en los 100 kilómetros del diámetro de Moscú había que tener un empadronamiento y entonces el jeroglífico era ¿tiene usted el empadronamiento? no entonces no puede tener trabajo ¿tiene usted un trabajo? no pues no José María que cuando ya los habían echado en el año 48 de la Forza Aérea estaba en una cola con un funcionario y entonces cuando le llega él le mira ¿usted qué quiere? no, no que pase el siguiente dice no ni hablar del siguiente nada dice él dice mejor es posible porque era un tío valiente que cogió el tintero y le amenazó con el tintero y le dijo no, usted me tiene que solucionar este tema y entonces la conversación corta que está escrita y añadido es ¿de dónde eres camarada? soy español y todos los españoles son como tú pues más o menos como yo y entonces ¿por qué perdisteis la guerra? dice porque teníamos entre nosotros un montón de gente como tú bien el hecho es que eso había ido cambiando porque ya los rusos al final de la guerra suya incluso de la gran guerra patria sabían conocían cómo eran los que habían tenido volando con ellos que eran una gente volada hecha para hecha para adelante y que además técnicamente estaban a una altura importante y entonces la prueba es que cuatro de ellos ya habían sido seleccionados para el curso esta mayor en Monino o sea en la escuela de Monino que era lo más importante que se hacía en la fuerza aérea soviética en ese momento ahí estaban los grandes ases de la Horda de Oro que eran Pokrinsky que eran Rescalov que eran todos los que y Kocedub los que más aviones habían derribado estaban ahí en la Horda de Oro para hacerles un curso y ascenderlos a lo que fuera coroneles o lo que fuera bien ¿qué ocurre? vamos a volvemos otra vez al problema de la guerra pues bueno la guerra naturalmente el común de la gente pues lo que ocurre es que la mayor parte de los pilotos pues eran gente que sí había volado y demás y en cambio los que no habían volado tenían muy pocas tenían 40 horas no estaban a la altura entonces algunas de las cosas que les mandaron a hacer pues eran francamente difíciles para ellos otra vez en guerra ellos no entendieron nunca los pilotos españoles que estuvieron allí el pacto de no agresión este de Alemania con o sea de Molotov Molotov y esto y Von Riven no lo pudieron entender nunca jamás porque ellos eran sus enemigos y no podían entender cómo se había ocurrido esto de que firmaran ese pacto bien pero tuvieron que buscarse la vida del año 39 al 41 y los rusos no lo trataron mal hicieron unas listas y el que era estudiante se fue a estudiar el que era tornero se fue a una fábrica como a un especializado y el que era aparejador pues se fue a una cosa de construcción o sea que los encargaron muy bien especialmente por ejemplo los grandes estos jefes de las divisiones aunque fueran aunque fueran de milicianos del origen miliciano pues estuvieron en la Academia Frunzi que es la academia de Estado Mayor del ejército ruso de toda la vida que le había implantado Tukhachevsky y demás entonces bien ¿qué ocurre? pues que ellos los primeros que se apuntaron cuando llega el 21 de junio pues son estos de otra vez en guerra y dicen bueno pues ahí esto es lo nuestro y se van todos con los muchos otros extranjeros al Estadio Dinamo de Moscú y allí se apuntan a lo que les dijeran inicialmente parece que los iban a convertir en guerrilleros pero después ellos se habían apuntado como soldados y entonces eran capitanes tenientes la mayor parte algunos sargentos y otros los de la cuarta pues casi no eran nada eran cabos pero eran pilotos y entonces ¿qué ocurre? que tardaron unos días en saber quiénes eran y entonces formaron un grupo de 18 de 18 personas y los mandaron a hacer una cosa curiosísima que se ha hablado muy poco de ella que es la guerrilla aérea en la mucha gente dirá ¿y de dónde sacaron los aviones alemanes? que entre guerras desde el año prácticamente 22 cuando se había se había pacificado más o menos Rusia 23 hasta el 23 hasta el 33 los alemanes tuvieron tres bases enormes en Rusia enormes una era al IPEX otra era a orillas del Kama del río Oka y otro era bien o sea que esas bases servían y sirvieron para entrenar a pilotos artilleros tanquistas y toda esta gente y por ahí pasaron todos los grandes líderes alemanes o sea todos los todos los generales estos Guderian todos los los generales que después hicieron grandes campañas con la Biritiez habían aprendido junto con los rusos ahí y entonces fruto de eso tenían un montón de aviones alemanes en el IPEX había un montón de aviones alemanes que estaban en vigor hasta el año 33 después además ellos los aviones capturados en buen estado en la guerra civil española marcharon a Rusia en las bodegas de alguno de los grupos que va a hacer el curso dice no aquí va hay uno de ellos que dice aquí hay unas cajas y va un Genkel 112 nuevecito que se ha capturado y que funciona y va a Rusia o sea como eso bien entonces llevaron a los a los Urales a un grupo a este grupo de 18 hombres y estuvieron volando ¿qué aviones? pues todos los aviones alemanes que tenían de origen alemán Messer 118 Messer 109 o sea el Typhoon la Typhoon que tenía los mandos iguales que los del Messer 109 el Dornier 217 ya no el 17 que teníamos aquí lo ha traído sino uno perfeccionado el Junker el U88 el Messer 110 ese doble de motor pero que era avión de caza y eso fue lo que estuvieron haciendo durante unos cuantos meses a la orden de un coronel importante ruso un coronel piloto Fyodorovich Opachi y estuvieron haciendo esto y volando los aviones todos procedían como digo de capturas en los primeros días de la ofensiva aviones cedidos por los propios alemanes durante las amistosas jornadas hay que tener en cuenta que se habían se habían firmado dos tratados uno es de Rapallo 1922 con un ¿cómo se llama esto? codicilio secreto que no se supo hasta 50 años más tarde y Berlín 1926 y ahí estaba escrito lo que estaban haciendo de verdad o sea no lo que habían firmado que eran acuerdos comerciales y todo eso bien en los últimos días de octubre como no podía como se podía esperar de alguna forma hubo un terrible accidente despegando de un Junker 88 el que estaba volando a los mandos era un chico que tenía muy pocas horas entonces bueno el avión se partió por varios sitios el mecánico Aguinaga perdió las dos piernas se volvió al País Vasco y fue jubilado y vivió en pasajes durante muchos años y los aviadores vuelven al área a 30 kilómetros de la capital muy cerca estaban protegiendo protegiendo un centro que era el Instituto Centro de Aerodinámica Hidrodinámica Ruso era importantísimo para ellos y principal centro de investigación por supuesto y alrededor las ciudades pequeñitas satélites como de Moscú que son Casillas Serhuk y demás bien esta gente después ya se fue a los regimientos los piletes de caza ya he hablado de muchos de ellos y entonces no me quiero extender pero vamos a pasar vamos a poner ahora si os parece otra otra otro grupo de fotografías y veréis veréis como la cosa cambia totalmente voy a agotar este que son estas fotos este es el U-2 este es el Stormovic heliástico como piloto y ametrallador trasero cargaba 1500 kilos y era prácticamente inabatible dificilísimo que estaba protegido blindado y estos son los tipos de aviones que volaron cuando ya consiguieron salir de volar el Chato y el Mosca que los rusos se dieron cuenta que no servían para poco pues volaron este MiG-3 o MiG-1 que como veis tiene la cabina muy retrasada un motorazo enorme y este es el avión que volaba Pokrinsky uno de los ases soviéticos con 50 victorias uno de los así que además era un tío muy ordenado tenía una pizarra después de las misiones se ponía a explicarle a la gente qué es lo que había que hacer y demás este otro que es el el de Cosedú un LAC 5 blanco precioso en el cual derribó los 64 o 62 derribó y Rescalo también un hombre también que este voló en aire a cobra porque no podemos hablar de eso quizá pero esta es una fotografía de cierre hay que saber que los americanos le pasaron a los rusos 60.000 aviones 60.000 aviones ¿qué significa 60.000 aviones? los rusos no han querido hablar de eso nunca mucho porque no les molesta quizá porque ellos fabricaron 300.000 bueno pero 60.000 y entonces muchos aviones muchos esto regimientos como los de Bakú por ejemplo tenían un avión americano para volar por la noche cada piloto y un avión ruso para volar durante el día es una cosa francamente curiosa bueno voy a ver si soy capaz de sacar esto que son las fotos que tengo diapositivas totalmente diferentes esto es Podolsk y este es el monumento a las fuerzas armadas que hay a la entrada de Podolsk Podolsk es el archivo de las fuerzas armadas que está como a unos 50 kilómetros al sur de Moscú y que tiene una masa de documentos de una chica cubana a la cual le agradezco muchísimo su colaboración y y que y nos íbamos allí estábamos 8 horas por el medio nos comíamos algún sándwich o alguna cosa y seguíamos cuando yo le preguntaba le pregunté a nuestra a nuestra encantadora archivera que nos cuidaba que era Vera 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 Solomicova o algo así o Solomo Solomo no me acuerdo como es encantadora y le decía ¿cuántos edificios tiene este? porque la finca donde está el archivo por detrás daba al hotel que yo tenía y había dos otros edificios en construcción ¿cuántos edificios tendría el archivo? yo creo que tiene entre 12 y 15 entre 12 y 15 hay una idea claro los rusos lo que estaban haciendo era construir un edificio pegado a otro cuando lo tenían terminado pasaban todos los documentos de uno al otro y empezaban a reparar el otro o derribarlo no sé lo que harían enorme enorme una cosa bueno veis la diferencia que hay de las fotografías este es el tipo de fotografía que hay en los expedientes soviéticos de Podós un tío con sus condecoraciones uniforme tal Francisco Benito ya hemos hablado de él que había volado los primeros estuvo volando en caza tal tuvo que hacer un curso de reentrenamiento porque el regimiento 37 36 perdón era el que usaban para reentrenamiento en otros aviones más grandes y más Francisco Benito Fernando Blanco de la Carrera un personaje porque este hombre era doctor en químicas tenía la licenciatura y el doctorado el doctorado era un auténtico sabio hablaba varios idiomas y entonces había sido observador en la guerra observador de Catiuscas lo habían pasado a teniente observador directamente entonces llegó a Rusia y se demostró que era un tipo muy válido tenía pocas horas de vuelo porque había hecho se había hecho piloto con la cuarta promoción pero era importante este otro Domingo Bonilla pues era había sido observador observador en Catiuscas y el tío se hizo hizo piloto y estuvo en esta María este no puedo dejar de hablar se ven vino burgueño a rollo este que debía ser el típico español simpático no sé si juerguista pero mujeriego indudablemente y tenía un atractivo impresionante debía hablar bien ruso y tal o lo hablaba con simpatía este elemento fue el causante de que a mitad del año 48 echaran a todos los pilotos y a todos los tripulantes españoles del ejército ruso este fue porque los rusos tenían una una regla y es que si un piloto bueno si una persona se casaba con una chica y tenía una y tenía un hijo y después se quería separar el 25% del sueldo era para ella para cuidar a ese niño este burguenio iba por 3 3 75% entonces estaba en el en el regimiento que mandaba bueno que comandaba una escuadilla García Cano hay un informe de García Cano poniéndolo fenomenal hasta hasta 3 o 4 meses antes del episodio pero en un momento determinado se hace novio de la hija del general que mandaba a la división y entonces no ve otro remedio que largarse con un avión se fugó con un Jack 9 un avión de instrucción que no tenía un Jack 10 que no tenía ningún interés para los aliados se marchó a Turquía y de ahí no sabemos cómo apareció en España donde fue sistemáticamente perseguido lo ponían a parir cuando lo veían en algún sitio trabajaba de taxista hay gente que alguna vez me ha dicho sí, sí yo he conocido un piloto un piloto español que decía que él había sido piloto en Rusia y tal y bueno y era el amigo el amigo bueno y eso causó que a mediados del 48 más o menos entre mayo junio tal les aplicaran el artículo 43 punto ah punto 3 es decir ese artículo pero es el que permite legalmente echar a todos a todos los que estaban en la fuerza aérea por bueno por sospecha de sería sospecha de que estaban haciendo espías o por pasar información a alguien o con que les dio la bueno como os digo este es el caballero buen año que estuvo volando también muchos de estos chicos por ejemplo García Martín pues un tío extraordinario este hombre había sido piloto de catiuscas en la guerra española y había tomado ese nombre Alexander Gerasimo era de la primera promoción él de Quirogabat pero había tomado ese nombre porque decía que Gerasimo era el que lo había salvado del derribo cuando bajaban derribado del catiusca prácticamente hecho polvo y lo había protegido a los de Santón en Paracaídas y tomó ese nombre después con el tiempo se enteraron de que no de que no había muerto ese Gerasimo sino que seguía vivo y en Rusia se portó fenomenalmente tenía derribos a pesar de que voló el Stormovic el IL-2 tenía derribos había machacado tanques había hecho tenía una campaña fenomenal y hay varios artículos de él que se reproducen en el libro incluso porque era un personaje increíble era de Segovia de un pueblo de Segovia Celestino Martínez Cierros uno de mis héroes es el del bigotito que está con su ametrador y ahí está detrás su IL-2 este hombre pues se casó con Clarita Rosen que era una de las traductoras más famosas de Quiroga porque era muy guapa y tuvieron pues a Nelly Martínez Cierros Nelly Martínez perdón Martínez Rosen que ha vivido en Madrid durante muchísimo tiempo primero vivió en Moscú en la calle de los sindicatos esa donde había una casa famosa que vivían muchos españoles y bien esta es la como como os he dicho de Bravo que está ahí en primer plano a la izquierda el primero y el de Hafizuli naturalmente hay que decir que Bravo hizo la mandó la escolta que llevó al Stalin a Teherán a la confesión de Teherán en noviembre del 43 entonces bueno de esto incluso sus propios compañeros decían que no que eso no era verdad que era una asesoración era verdad lo que pasa es que les habían cogido como hacen las cosas los rusos de improviso estaban volando haciendo una misión y tal se bajaron de la vía y dijeron cojan ustedes una muda que se van muy lejos no le dijo ni a dónde y entonces en ese momento Bravo no era el jefe de esa escuadrilla porque en el grupo de gente que fue haciendo la escolta había pilotos de dos escuadrillas distintas pero el más caracterizado el más antiguo y el que mandaba la misión era Bravo llegaron a Teherán estuvieron allí bueno las cosas de Teherán son muy simpáticas de ver en el libro el 6 doble que es el libro que escribí con Bravo pues ahí están las cosas francamente simpático lo más simpático quizás sea que los formaron a todos y entonces Stalin le dio la mano y llegó a Bravo con su aspecto de español y le dijo ¿usted dónde es? ¿es usted georgiano? no, no soy español ah, es español y capitán ¿por qué sus pilotos van en pijama? porque tenían un traje desastroso de faena de esos trajes que hemos tenido nosotros en la academia también tuvimos gris como granito que es muy típico de la armada y descoloridos totalmente blanquecinos hechos una porquería y le dijo pues que es que no nos no nos dan no nos dan uniformes nuevos Stalin miró para atrás y dijo que se arregle esto y se arregló rápidamente y tuvimos uniformes que los debían de tener guardados los de intendencia como todos los ejércitos decía José María bueno José María un personaje bueno uno de los de los niños de Eugenio Prieto Arana con uno de sus compañeros de combate que llegó a general la que en uno de los dos o tres escuadrones donde estuvo de regimientos y que se fue derribado dos veces él y él produjo cuatro derribos pero él fue derribado dos veces y una de las veces lo escondieron lo escondieron unas babuscas en un pueblo que todavía años después de la guerra seguían preguntando por él y él fue a verlas y tal porque lo habían salvado lo habían metido pues no sé en un sitio horroroso en un váter o una cosa así ahí en un sembrado porque llegaban los alemanes y lo que querían era querían matarlo este es la foto que se ha repetido mucho de pilotos de Spitfire con Lario que es el de la derecha que Lario es un personaje es un gran ha sido un gran personaje le hice una entrevista le hice varias entrevistas fui a verlo a su casa a su residencia a Sevilla la nueva este es otro personaje Caldevilla no fue piloto se hizo piloto con la cuarta muy poco tiempo pero él lo que había sido era jefe de observadores con los catiuscas ese es el morro del catiusca con la metroniladora esta doble que tenía en el morro que se subía y se bajaba y que no tenía ningún juego lateralmente lo cual era increíble bien un personaje muy importante también porque fue jefe bueno ayudó al jefe con varias con algunas de las expediciones que fueron a Kirogabad y era un hombre que sabía mucho había tenido una gran ascendencia sobre muchos y había sido de la aeronáutica naval seguramente este es el famoso Jesús Rivas Concejo el mecánico que sabía arreglar desde desde unas desde unas tijeras hasta un aparato de radio complicadísimo la mitad de un camión o unas partes de un coche era era tremendamente valioso para nosotros esta es una visita que hicieron Bravo y Mata Bravo Mata y con Boris Smith ¿no? que se era piloto de una de ellas la cuarta promoción no habían salido nunca en ningún boletín nombrados como sargentos ni nada y entonces se necesitaba una lista y entonces esa era la época de Gorbachev se consiguió que efectivamente le mandaran al consul de Barcelona una lista con los 150 más o menos que ellos pensaban que se habían hecho pilotos con la cuarta promoción esto es la catedral de San Basilio en el Kremlin y esto es una imposición típica de unos de una corona aquí está esta foto pues con el generado Sipenko que fue el que enlazó con Bravo según dice él cruzaba por una calle en Moscú y de repente vio al generado Sipenko y el generado Sipenko se bajó del coche y le dijo pero Bravo ¿qué hace usted aquí y tal en español? y entonces ahí empezó la vuelta de los pilotos que habían sido primero guerrilleros la vuelta a aviación y entonces ahí está el mariscal Silantier que era importante esta sala de la ¿cómo se llama? de la de la asociación de veteranos yo he estado ahí es una asociación de veteranos que yo estuve en el año 2008 y era jefe el general Latsky que había sido observador en Catiuscas y pues bueno me trataron fenomenal yo les dije lo que había hecho los artículos que ya había publicado que eran bastantes y la búsqueda que tenía fui con estaba allí a Broso que me ayudó mucho en esto y estaba una señora que no puedo dejar de citarla que era la hija del mariscal Rodion Malinowski la Malinowska que señora Dios mío guapísima una rusa de estas ya no era joven tendría 50 años y había sido impresionante estaba casada había estado casada con un catedrático un diplomático un diplomático sudamericano creo que era argentino hablaba castellano perfectamente y me entendí con ella muy bien y me sirvió muy bien como de intérprete en esa reunión el general y que solamente es posible en Rusia yo creo me concedió tres condecoraciones tengo tres condecoraciones todas condecoraciones de esas ¿cómo se llama? un poco de floritura quiero decir que son porque son celebrando el aniversario el 50 aniversario de la guerra el 70 aniversario que tenía potestad para concederlas porque me firmó un documento y todo curiosísimo normalmente a Bravo le llamaba a la embajada siempre antes de morir para que celebrara el día 9 de mayo de las fuerzas armadas y entonces se preparaba un discurso y soltaba un discurso en ruso interesantísimo el agregado Shuharev que es el de esa época que está ahí y ese monumento que aunque solamente sea por la cosa artística les aconsejo que alguna vez lo vean está en el cementerio de Fuencarral es una preciosidad hay un grupo de gente vestidos de marineros pilotos soviéticos entrando en una roca que es una enorme roca de cinabrio es una cosa muy bonita muy bonita y este es Lavín con su esposa en España debe ser cuando ya se retiró hay una gran diferencia de la mata de pelo que tenía fue tuvo fue muy desgraciado en España no lo pasó nada bien fue de los que se volvió a Rusia y no obstante tampoco allí sí consiguió volver otra vez a trabajar fue incluso llegó yo creo que voló el 1015 porque era un piloto de caza muy importante y después se volvió definitivamente a España y cuando volvió a España no tenía pensión no tenía nada era una cosa increíble solamente quería decir una cosa ya sé que me he pasado del tiempo y es una cosa que figura en el libro y tal pero que es relativamente importante y es que cuando los republicanos consiguieron formar a dar y además consiguieron que la asociación fuera reconocida después de viniendo la transición ya pues la primera ley 1784 de ese año reconocimiento de derechos y entonces ahí bueno lo dieron en el título estaba previsto que hubiera un título 1 y un título 2 el título 2 que era una pensión genérica para todos pero ellos no querían eso ellos querían más entonces en el año 87 consiguieron una nueva ley una nueva ley de derechos que fue la 3487 y en esa había el título 1 y el título 2 título 1 los que consiguieran demostrar que ellos no habían sido solamente soldados sino que eran teniente capitán sargento y por lo tanto extrapolado su cargo podían aspirar a que les dieran un retiro correspondiente a ese dinero bien hubo los de Adar hicieron una cosa inteligentísima le dieron a un tío que se llamaba Luis Roldán Rodríguez nada que ver con el Roldán que todos ustedes conocen había sido teniente coronel y lo coronel retirado de tierra y era abogado y entonces empezó a litigar tanto con el Ministerio de Hacienda que no quería soltar dinero como con el Ministerio de Defensa que tenía sus problemas también y entonces al final se consiguió que se aplicara la ley del 87 ¿por qué? pues porque el que se cansó del tema fue este hombre que que lo hemos a veces Felipe González Felipe González dijo hasta aquí hemos llegado en noviembre del año 90 35 años después de su repatriación dijo se ha terminado le vamos a dar a todo el que consiga demostrar que efectivamente tenía un empleo más o menos no lo dijo él pero fue lo que hicieron el que fuera sargento lo vamos a hacer comandante el que fuera teniente lo vamos a hacer teniente coronel y el que fuera capitán mayor o lo que fuera coronel retirados del ejército correspondiente y le vamos a dar sus emolumentos y si han muerto se lo vamos a dar a sus viudas y a su huérfano y eso que parece muy sencillo decirlo fue una batalla que duró mucho tiempo y después y después la ganaron y nada más la copiaron muchas asociaciones lo queremos y entonces los primeros 19 coroneles retirados con todas sus cosas fueron Calvo Diago Cervera Pérez Gisbert Fiestas Martí González Villajos Lario Sánchez Mateo Mata Romeo Pérez Gallardo estoy citando solamente los más conocidos de los 19 Ramoneda Villardaga Zambudio Martínez y después una serie más es por lo tanto el libro en el libro que publicó Luis este hombre Luis Roldán se ve que en el año 93 aproximadamente no tengo muy bien el año se habían concedido 190.000 pensiones eso que se habla tan mal de la transición esto no es realmente como el abrazo de Vergara después de la primera guerra carlista yo creo que sí es una reconciliación que después ha sido escenificada por otros actos como Francisco Viñals reuniéndose con Miren Chuaya la hija de Haya que fue al que derribó o sea hay cosas que a uno se le caen las lágrimas pensando que eso ha sido posible bien yo suelo terminar mis conferencias con una frase de Sainte-Supéry que es la siguiente los aviadores somos hermanos nos une el cielo nos separa la guerra y nos vuelve a unir la muerte gracias muchísimas gracias Rafa muy interesante bueno pues ahora lo que voy a hacer es voy a abrir los micrófonos para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta están micrófonos abiertos algún comentario si parece que no hay ningún comentario porque están hablando de de los de los de izquierda es decir de los aviadores rusos obviamente de los que se fueron en la segunda guerra mundial están hablando de los republicanos mira uno parece que se ha hablado ¿y qué pasa? ¿que no les gusta eso? oye Rafael ¿se nos oye a todos o a mí no? sí sí se oye sí bueno enhorabuena me ha gustado muchísimo que he tardado en engancharme y a mí me encanta que se hable de los aviadores republicanos no sé por qué ese comentario anterior yo creo que a lo mejor no hay así muchas preguntas porque es un tema que desconocemos bastante ya aparte del libro que habías citado tú antes pues para mí ha sido nuevo casi todo sí ya me imagino claro de cada una de estas sí de cada una de estas cosas pueden inferir un montón de podríamos estar aquí hablando ahora sobre este tema pero vamos ya comprendo que es poco conocido y quizá el ambiente nuestro de la de la asociación no sea el más el que más conozcan este tema claro hay aviones soviéticos en el museo a montones pero de todas formas no se sabe nada sobre el museo pero bueno hay aviones soviéticos hay en realidad hay cuatro hay el 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 1017 el 1021 el 1023 y el Sukhoi sí no sé si se me oye yo sí tengo una pregunta sí se te oye adelante igual a los franceses les reunieron a todos en la normandín y a menguk porque a los españoles no se les reubicó o en una yo yo soy yo no tengo pelos en la lengua ya para decirlo y por ejemplo cuando los echaron a todos en el año 48 los los del pc daban palmas con las orejas o sea que sobre todo dolores y y tal y los pregostes del pc es verdad no querían que hubiera gente que tuviera ningún poder aunque fuera poco porque tampoco era tanto eran al final después de la guerra quedaban 70 70 aviadores solo habían sido como 95 y entre derribos accidentes y tal pues quedaban 70 y estaban desperdigados por toda la Unión Soviética había grupos importantes por ejemplo pues en Gorky había algunos que estaban juntos en Yaroslav el esquadrón de el regimiento de fierro había acabado la guerra en en Borobisk ahí al lado de Berlín y había conquistado y llegaba hasta Berlín y el de Lario igual pero excepto el de fierro por ejemplo que tenía llegó a tener le llamaban el regimiento de los amigos de internacionales o algo así pues que llegó a tener esos siete españoles y algunos de otras nacionalidades dentro de la Unión Soviética pero sal dime no es que hay ruido no te quedas ahí no hables que está abierto el micrófono abierto otra 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 pregunta porque yo he crecido en Fuencarral yo soy de de Fuencarral y es la primera noticia que tengo de que allí hubiera este este monumento es está abierto es visitable simplemente entrar en el cementerio y poder localizarlo fácilmente totalmente totalmente ese monumento que es una piedra como te digo de Zinabria o algo así porque es de ese tono así tal está en el cementerio de Fuencarral porque además en el cementerio de Fuencarral mi padre ha estado enterrado diez años allí y ha ido varias veces y cuando iba cuando iba José María Bravo a hacer el speech este también iba en todos los brigadistas allí también en el cementerio pero ese es muy bonito muy bonito usted ya sabe Rafa que a mí me interesa mucho y creo que es difícil sin conocer lo anterior hacerte preguntas a mí sí me recuerdo siempre y me encanta en tu libro que habla de un tío mío que en el que Bravo dice que es el mejor jefe que han tenido que se ocupó de ellos que era Antonio Urzaiz que en vez de volverse que hubiera podido volverse después de la guerra aquí él se quedó pendiente de ellos bueno eso es lo que te contó a ti Bravo y él se quedó pendiente de ayudarles todo el tiempo hasta que fue hasta que el último se fue del sitio donde estaban en Francia ¿no? Urzaiz para los aviadores españoles había sido un instructor estupendo en la ñora en la ñora al lado de Murcia donde les había dado instrucción y demás cuando eran unos chavales que no sabían nada como soldados prácticamente pero después en Gurs se portó con ellos fenomenalmente porque tuvo esa actuación que tú dices fue el último que salió por la puerta algo así y él no era comunista ¿está claro? porque Urzaiz una de las cosas de las que se podía presumir es que al llegar a la república era de los que le había mandado una carta al rey porque era mayordomo del rey y diciéndole que él había que sí podía jurar la bandera o sea una cosa increíble y servir a la aviación en la república una cosa increíble que solamente hizo Herrera y dos o tres más vamos sí mira a través del chat Rafa hay una pregunta de Rodolfo León que dice yo soy Rodolfo León nieto de Rodolfo León Esguís de la primera quinta de Kirovabat y simplemente me gustaría dejar patente el agradecimiento que siempre tuvo hacia la URSS hacia Stalin y hacia el pueblo soviético que también entró en Kirovabat donde pudo salir paseando y hablar con la población versión contraria a la oficial que no se les dejaba comunicarse ni conocer a la población local me gustaría preguntarle al autor si conoce cómo se largastaba el oficial instructor de los PO2 famoso cazador de aves con su escopeta bien con respecto al trato en Kirovabat y el trato en Kirovabat claro se modificó con el tiempo también al principio eran una gente desconocida allí la población no sabía quiénes eran y tal poco a poco fueron teniendo más contacto con los de fuera y al final es verdad que el trato el trato y los típicos el trato típico español de que se hacen amigos de tienen amigos en todos los sitios entonces hay mucha diferencia entre lo que pasó en la primera promoción o grupos de la primera promoción y lo que pasó en las últimas totalmente distinto es verdad que al final conocían el pueblo salían a hacer compras y de todo ya no digamos cuando en la cuarta ya se había se había mucha disolución porque ya estaban con la moral muy baja después de haber perdido la guerra y que no sabían lo que iban a ser con ellos entonces se incrementó esa influencia de acuerdo pues bueno son las 12 y 20 y tiempo para una última pregunta o comentario a ver bueno Blas Vicente dice soy Blas Vicente no me funciona el micro por favor saludar a Rafael de mi parte ha sido un placer escucharlo y verlo por aquí la conferencia magnífica magnífica mi agradecimiento a los que habéis tenido la idea bueno pues muchas gracias ¿quién lo decía? Blas Vicente Marco ah Blas Vicente Marco sí sí muy amigo mío efectivamente bueno hay muchas cosas aquí por ejemplo que hoy no está Llorente viéndonos pero Llorente me ha aportado me ha aportado documentos muy importantes por ejemplo pues están los documentos de de las dietas que les dieron a los que fueron en septiembre del 38 que eran francos solo y era una auténtica fortuna y cada uno de ellos se quedó con el 10 o el 20% y el resto lo pasó a su familia cada uno de ellos dijo que se lo manden a mi madre que se llama doña fulana de tal y en tal sitio y así está el de Sepúlveda el de García Martín que se lo mandó a su madre y el de un montón de Orozco también exactamente casi todos sí y esos documentos me los ha pasado Fernando Llorente que tiene documentos para parar un tren vamos algo impresionante estos documentos los tenía del archivo de Ávila muy bien pues alguna pregunta más la última no pues nada más muchísimas gracias de nuevo Rafa muchísimas gracias a todos hemos empezado con 26 participantes ha habido un momento que éramos 53 de ahí las campanitas que alguien preguntaba por el chat que eran pues era gente entrando sobre todo y nada emplazaros para la siguiente conferencia organizada por Amigos del Museo del Aire el lunes a las 6 y media que la dará Herminio Jarabo y será sobre la era de los reactores en la aviación civil española muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana gracias Fernando un abrazo para ti un fin de semana un abrazo